Hola, buenas noches, bienvenido, los quiero mucho, con el entusiasmo de ustedes, con todo lo que estoy sintiendo esta noche, con el ritmo de estos jóvenes, iniciamos esta tercera noche de festival, una noche especial donde queremos que nadie se quede sin bailar, o por lo menos sin intentarlo, como yo. Hola, hola queridos amigos, buenas noches. Un gran desafío.